El Pacto por la Salud 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 ¿Y a qué gente te refieres? ¿A los propios funcionarios médicos o a la ciudadanía? Hay mucha reticencia creo yo justamente en los sindicatos de doctores, de enfermeras, de profesionales de la salud Porque claro, ellos son los que están en esa máquina caliente y lamentablemente es un efecto inverso Para un funcionario que trabaja en el sector salud, para un doctor, para una enfermera Mientras más gente haya, entre comillas, es mejor Mientras que en el sistema de salud debe ocurrir lo contrario, es decir, debería haber menos gente en los hospitales Los pacientes deberían ir menos veces a los hospitales ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el doctor Abel Salinas lo que ha planteado es justamente empezar con una reforma en ese primer nivel de atención Las redes primarias, hacer que sea más eficiente el gasto Él ha tenido la suerte de que cuando vino, vino con su pan bajo el brazo Porque justo se aprobó el aumento de sueldos para los doctores Hay que contarle al público que un doctor en nuestro país gana aproximadamente 4.500 soles Es el básico que tienen, un poquito más y ahora los que tienen 20 años ganan 5.300 y pico Ahora van a estar a partir de los 5.200 hasta los 6.000 y tantos 6.600 crees lo que se pretende llegar por lo menos este año Pero esto es muy importante graficarlo, no solamente en cuanto al sueldo que ganan, sino las horas que trabajan ¿Y cuáles son? Y aquí es muy importante No tiene horario el médico, siempre se ha escuchado eso El médico tiene una legislación laboral, digamos, una normativa laboral especial Dado la carga de trabajo que tiene, el tipo de trabajo que tiene El médico solamente trabaja o debería trabajar 6 horas al día Pero lamentablemente, en la misma norma laboral, y esto es algo que deberían aclararnos Justamente los funcionarios del MinSA ¿Qué ocurre? Hay un par de horas que deberían estar dedicadas, no por normas, sino por usos y costumbres A capacitación y temas administrativos Entonces ahí de las 6 ya le quitas 2 Ahí estamos hablando de lo que sería el fortalecimiento de capacidades Entonces, sí, debería ser para eso ¿Así se le denomina? Debería ser para eso Pero ¿qué está ocurriendo? Los doctores, muchos doctores, eso hay que decirlo Atienden una cantidad de pacientes limitada en la primera o en las primeras dos horas Y luego se van a sus consultorios ¿Estamos hablando de estas visitas genéricas que hacen por piso cuando uno está hospitalizado? Y luego estamos hablando del doctor que llega con su bata Se siente en su consultorio Y como ya atendió a una cantidad de personas Fíjate lo que hay que corregir Sí, sí, claro Que es la prestación Está bueno que nos grafiques de esa manera simple y clara para que podamos entender Llega el doctor y dice Como yo debo trabajar 6 horas y más o menos el tiempo promedio por paciente es 20 minutos Eso me da más o menos a 12 pacientes, 13 pacientes, una cosa así Entonces, ¿qué hacen los doctores? En la primera hora y media, o en las primeras dos horas Atienden a 9, 10, 11, 12 Y como ya cumplieron con esa cuota de pacientes Se van Se van a su casa O se van a sus consultas privadas O marcan la entrada y no marcan la salida Entonces, esto no se trata acá de acusar a los doctores No todos son así, evidentemente Evidentemente no todos los doctores son así Pero ¿a qué voy con esto? Los doctores, si van a tener un mayor sueldo Deben también cumplir sus horas de trabajo Y no generar esta distorsión, estos vicios de dupletear Digamos, y estar acá en el hospital menos tiempo Y luego irse a su consulta O derivar a sus pacientes a sus propios consultorios O a las clínicas en las que trabajan Con la excusa, digamos, de que no tienen los equipos O no tienen las herramientas Sí, hacer negocio finalmente con eso Así es, entonces volvemos al tema de la máquina caliente ¿Y quién fiscaliza eso? ¿Quién no está fiscalizando? Muy buena pregunta Esto es la máquina caliente O sea, esta máquina caliente tiene que ser más eficiente Tiene que tener una gerencia mucho más administrativa Más detallada Que detecte esas fugas Como las de los horarios de trabajo de los doctores Entre otras tantas fugas que hay Una gran reforma que tiene que ser Que disculpa, no es otra cosa más que genera corrupción Porque allí también estás hablando de corrupción Además de... Están usando este sector público Para finalmente... Así es Hacer su trabajo privado también Porque dices que derivan a sus consultorios muchas veces Ahora, acompañada de esta reforma en la prestación En esta máquina caliente En este primer nivel de atención En este primer nivel de atención En las redes primarias En los hospitales En todos los niveles de atención Porque hay hospitales de nivel 5, 4, 3, 2, 1 Hasta la posta médica del pueblo Viene lo que tú dices Otro reto que va a tener este ministro Es plantearse cuál es el rol de su salud La Superintendencia Nacional de Salud Su salud es la entidad fiscalizadora Es el regulador social, vamos a llamarlo así Porque de alguna manera también tiene esa capacidad Para determinar la calidad de los servicios ¿No es cierto? Si los hospitales o las clínicas privadas o públicas Están cumpliendo con los estándares que deben cumplir Pero ¿Qué ha venido ocurriendo? Su salud es sumamente rígida Sumamente, digamos, intransigente Con las clínicas privadas Ahora, hacemos un alto ahí ¿Su salud pertenece a quién? ¿Al Ministerio de Salud? Está adscrito al MinSA Totalmente, y depende del MinSA Y si depende del MinSA ¿Cómo va a poder ser juez y parte? ¿Cómo va a fiscalizar algo a lo cual pertenece? Es absurdo, ¿no? Me ganaste la conclusión Pero esa es la idea Es decir, primero, fiscalizan a los privados demasiado bien Pero los privados atienden a menos de un millón de personas Los otros 24 o 25 millones de personas Se atienden o en E-Salud O en los hospitales del MinSA Y entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Que la fiscalización Se ha ido determinando de manera a veces arbitraria A veces aleatoria Y hemos visto, y lamentablemente esto lo sabemos Los que hemos estado involucrados Y estamos involucrados en el sector Que muchas veces el superintendente de su salud Terminaba siendo el que acompañaba al ministro en sus visitas A los hospitales que él quería, ¿no es cierto? Fiscalizar Pero resulta que los hospitales en donde más se dan estas fugas En esta máquina caliente Estas ineficiencias en el gasto Son los hospitales del Estado Así es Entonces, su salud, ¿cómo puede ser juez y parte? Cuando depende del MinSA ¿Cuál sería la solución entonces? La solución es que empecemos una reforma Imagino que en este pacto se ha hablado parte de... Es un tema que no se ha hablado Del debate, no se ha hablado Ahora estamos poniéndole los puntos un poco Yo creo que las recomendaciones al ministro Esa parte floja que no ha sido tocada Claro, porque tú tienes a los doctores, a las enfermeras A los técnicos en salud sentados contigo Pero ellos son muchas veces los que tienen que ser Más eficientes en su trabajo Y son los que te generan esta fuga Ahora, tú dices que su salud pertenece O está escrito al Ministerio de Salud Y los otros reguladores Ociptel, Ocinergim Son independientes Lo que pasa es que el regulador de consumo Como Ocitrán, Ociptel, Sunas Son órganos independientes Que de alguna manera... ¿Podemos entender que están funcionando bien en este momento? De hecho, su estructura se viene fortaleciendo Por una serie de reformas que han hecho Y el garantizar que el presidente, por ejemplo De un Ociptel, de un Ocitrán Tenga un perfil profesional técnico independiente Le garantiza al ciudadano Que va a ser un buen árbitro Así es Porque, ojo que los reguladores Son árbitros entre el consumidor ¿No es cierto? Y la empresa No son defensores del consumidor Pero en el caso de los reguladores sociales Por ejemplo, como Sunedu O su salud De las universidades Entre comillas, reguladores sociales ¿Y pero quién determinó eso, por ejemplo? ¿Y en base a qué criterio? No, nacieron como parte de la estructura del Minedu Como parte de la estructura del MinSA Aquí habría que cuestionarse La independencia que deben tener Porque en este caso concreto En un sector tan crítico como el sector salud La independencia de su salud es importantísima Así es ¿A quién fiscaliza su salud? ¿Cómo fiscaliza? ¿Cuáles son los parámetros que usa? Es más Su salud tiene en su estructura A una junta de usuarios Que son ciudadanos Pacientes en su mayoría Que participan de su salud O sea, abren las puertas a los ciudadanos Para que participen Y formen parte de esos directorios Y formen parte de la estructura ¿No es cierto? Y son como los ojos y oídos de su salud Eso está buenísimo Que está muy bien Pero esta junta de usuarios Que son ciudadanos También deberían ser independientes Es decir, no depender de esta cadena Que te digo Porque si no termina siendo El paciente elegido Para ser de la junta de usuarios El amigo, el favorito Digamos Del ministro No digo que siempre sea así otra vez Pero puede darse el caso Y es un riesgo Entonces hay un segundo tema importante ¿No? Y el tercer tema Que lo ha mencionado también El ministro Y creo que es importante recalcarlo Y recordárselo después Porque lo ha mencionado Es que le ha dicho Que va a crear una unidad Para evaluar la calidad De los medicamentos Si se distribuyen correctamente Si están los medicamentos En los depósitos En los almacenes En los stocks En los hospitales Principalmente En los medicamentos Esenciales genéricos ¿Qué ocurre? Aquí hay una reforma pendiente Carla Y es la reforma No solamente De vigilar Que estén los medicamentos Sino de Hacer que se compren De manera eficiente Lo cual no está pasando En este momento Lo cual no está ocurriendo O sea, porque si él va a hacer Una revisión de eso Es porque en este momento Hay un déficit ahí Exactamente Hemos tenido un año y medio Dos años de desabastecimiento ¿Qué significa para que su área de pie Entienda de mejor manera? ¿Qué significa para una persona Que va, le dan un tratamiento Y finalmente le mandan Determinado número de pastillas O cantidad de pastillas? Mira, cuando el paciente Va a la farmacia del hospital A pedir su pastilla Y la pastilla no está ¿No? Puede ser Porque el hospital No tuvo el dinero Para comprarla Puede ser Porque está la pastilla Pero no se la quieren dar Porque la quieren racionar Porque tienen pocas Para darle un poquito A cada paciente Que lo necesita O también puede ser Que ha pasado Que esconden la pastilla Porque después la mandan A otro lado Y ahí están estas mafias Que digamos Este Efectivamente son mafias De corrupción Cuando tú dices Otro lado ¿Qué otro lado sería? A una farmacia Que está a la vuelta Tal cual Eso también ha ocurrido Pero ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay desabastecimiento De medicamentos? No, es que no hay dinero Mentira, el dinero está ahí Es más El presupuesto del 2018 Estructurado por el Se ha incrementado creo El ex viceministro Pablo Lavado Por lo menos en el sí Se ha aumentado De 1.600 millones a 2.200 Y el viceministro Pablo Lavado En el mes de junio O julio Estructuró un presupuesto En el cual Determinó Y descentralizó Mucho más el presupuesto Para que los hospitales Tuvieran más dinero Para medicamentos Y no se quejaran De que no tenían dinero Entonces este año Ya no tienen excusa Los hospitales Para decir No tengo dinero Para los medicamentos Pero además Acá hay un tema Más importante Y es El MinSA compra Una cantidad enorme De medicamentos ¿A quién se los compra? A los laboratorios Nacionales Internacionales Principalmente Pero de salud También compra Los medicamentos Por su lado ¿Sí? Y las sanidades Las sanidades De la policía El ejército Hace lo propio Hace lo propio Entonces Cuando yo me voy Para empezar ¿Por qué no se hace Una gran compra Del Estado? Entonces Se han empezado A hacer Poco a poco Muy poco a poco Las conocidas Compras corporativas ¿Cómo la burocratización Es hacer Difícil o fácil? Así es Las compras corporativas Entonces Juntémonos Para comprar Ya Pero lo hacen a veces No lo hacen siempre Lo hacen para Algunos medicamentos ¿Ya? Luego deberían hacer Compras centralizadas Es decir Todos juntos Juntarse Es decir Laboratorio tal Te voy a comprar Además sacas Un mucho mejor precio Exactamente Estaría en una posición Mucho más sólida Para rebajarle Los precios A los laboratorios Y que uno a veces Se queja De no Los laboratorios Exactamente Entonces Ahí hay una reforma En la compra Y Acto seguido Este ministro Tiene que Promover La participación ciudadana Y la transparencia En la evaluación De los medicamentos Es decir Cuando tú vas a la farmacia Al hospital O tras el paciente Le dan una medicina X ¿No? ¿Cómo sabes tú Que esa medicina Es la mejor Que te pudieron dar? Aquí en el Perú Muchas veces El criterio de evaluación Es el económico ¿Cuál cuesta menos? Pero ¿Cuál sería el parámetro? ¿Cuál es el mejor? ¿La que mejor te cae a ti? Hay varios criterios Hay un análisis Porque hay una pastilla Que de repente tú la tomas Y te cae mal Y hay una pastilla Que la misma pastilla Yo la tomo Y me cae fantásticamente Muy bien Para eso Hay toda una evaluación De tecnologías sanitarias Que tiene varios criterios No solamente el económico El económico es el último Así es El primero es La eficacia Estamos hablando de la salud Y de la vida de las personas La primera es la eficacia El expediente El comportamiento El desempeño De ese medicamento En otros países La calidad de vida Que te brinda Efectivamente Los daños colaterales Que te pueda producir Los efectos adversos La cantidad de población A la que puede llegar Y luego recién dices Ok, ¿Cuánto cuesta? Pero hay varios criterios previos Que son de carácter técnico Pensando en la calidad de vida Del paciente No en la billetera del Estado Entonces Entonces acá prima La billetera del Estado Como primera prioridad A la hora de Tomar en cuenta un medicamento Entonces Muy bien Que quiera atender De manera En esto se queja Perdón que te interrumpa ¿Se queja el ciudadano? ¿Se da cuenta de eso? ¿Llega a darse cuenta? ¿O está muy dormido Que no se da cuenta Y no tiene que ejercerse Su derecho de reclamo? Acá ocurren dos problemas Que son muy serios Y es una buena pregunta Sí, porque el ciudadano Tenemos que formar parte del cambio Primer problema ¿Cómo criticas a tu doctor? Es complicado Entonces los pacientes Muchas veces Tienen miedo De fiscalizar Y de denunciar Porque el que te está curando Sí, claro No lo puedes criticar Exactamente Y lo segundo Que ya es esta experiencia Jerárquica Un poco digamos Asimétrica ¿No? O sea Distante entre doctor y paciente Que genera malos tratos Y genera arbitrariedades Y autoritarismo De parte de los doctores Además de esto Realmente Yo me quedo impresionado Porque en otros países Del mundo En muchos países Del mundo En Brasil En Argentina En Estados Unidos Las asociaciones De pacientes Son muy fuertes Muy fuertes Son académicamente De un nivel Impecable Tienen recursos económicos Suficientes Tienen una gran Masa de gente Acompañando Estas asociaciones Entonces cuando el Estado Quiere elaborar una norma Generar una regulación O evitar la ley Pasa por ellos también O son invitados a participar No se atreve a hacerlo A hacer algo sin el conocimiento Sin que estas uniones De pacientes Estén presentes Es como una consulta previa ¿No? Algo así Podríamos hacer Sí, la analogía es buena Entonces ¿Qué ocurre? En este pacto por la salud El ministro Ha invitado a los doctores A las enfermeras A los gremios A los sindicatos Pero no ha invitado A las asociaciones de pacientes O sea, ¿existen en Perú Asociaciones de pacientes? Existen Son pequeñas Todavía se están formando Se están capacitando ¿Desde hace cuántos años Existe como figura? Décadas Ah, ok Pero son chiquitas Es más, nosotros Yo trabajo Con las asociaciones de pacientes Porque nunca había escuchado ¿Cómo se eligen? Ellas se forman solas Son como asociaciones civiles Sin fines de lucro Que se forman Con sus propios estatutos Y hay elecciones Y tienen su propia junta directiva Sus propios estatutos Sus propias líneas de acción Pero ¿Qué ocurre? Como son muchas veces Las mismas pacientes Quienes fundan estas asociaciones No tienen el tiempo necesario Para fortalecerlas Porque son madres Esposas Y además pacientes Son pacientes, claro Que están salvando su vida Las pocas que se juntan Forman asociaciones Que a veces son muy pequeñas Y están atomizadas Dispersas Les falta recursos Lo cual también podría ser Que podría existir Una sola asociación de pacientes ¿No? Hay algunas asociaciones Que se juntan En este país Solemos hacer eso ¿No? Cada uno dispara Para su propio lado Exacto Y no se unen esfuerzos Cuando finalmente Es lo que funciona Así es La unidad hace la fuerza Aquí lo que falta además En este pacto por la salud Es la ciudadanía ¿Cuándo participa la ciudadanía? En la evaluación De los medicamentos En la recomendación De los medicamentos Que se van a comprar Que se van a poner En ese petitorio nacional O en el petitorio de salud No participan Carla Así es Entonces Hay muchas cosas que hacer Pero te das cuenta No estamos hablando De cosas grandes No Se pueden perfectamente aterrizar Y posiblemente Este pacto para la salud Que está siendo propuesto Por el ministro Abel Salinas En este momento Puede ser por lo menos El umbral De ¿No? Sí Ha sido muy inteligente Que lo haga Ha sido muy inteligente De su parte Muy valioso Que convoque A los sectores involucrados En estas reuniones Que está teniendo Dice que va a convocar A reuniones También al sector privado Y al sector académico Pero no estoy viendo Esa convocatoria A la sociedad civil organizada Que tiene representantes Y que tienen que estar ahí Sentados Para que él también Las escuche Entonces Hay un optimismo De mi parte Como te decía En un ministro Que ha entrado Con mucha fuerza Pero Esto que tiene que hacer él Son reformas En la cancha En la prestación Del servicio En esa máquina caliente Que te digo Y va a tener que hablar Con los doctores Para que cumplan su horario Y va a tener que hablar Con las enfermeras también Para que cumplan su horario Ahora imagino Que enfrentarse A esta masa de doctores Que muchos sabemos Porque todos hemos visitado Un hospital alguna vez Varios hemos sido operados Algunas veces Yo he sido operada Varias veces Vemos que normalmente Son doctores ¿No? Hombres de 50, 60, 70, 80 años Entonces Imagino que son personas Bastante rígidas Muchas veces En sus criterios Mira Trabajo con doctores Mucho en los proyectos Que tenemos Y hay doctores Hay de todo Como bien dice La frase En la viña del señor Pero efectivamente De Guánuco Eso no puede ser Por donde vamos a avanzar ¿Por dónde vamos a avanzar? ¿No? Porque unas son las prioridades Y cuáles son los ejes estratégicos Y los alineamientos Que tú consideras importantes Para poder llevar a cabo Todas estas reformas Pequeñas o grandes Que se tengan que hacer Para que este pacto De salud funcione De la mejor manera posible Definitivamente Trabajar en la reforma De la prestación En generar más eficiencias En hacer que la gerencia De los hospitales Sea más técnica Más eficiente Más administrativa Hoy en día Los directores De los hospitales Son doctores ¿No es cierto? Entonces Pueden tener Las mejores las intenciones Pero como gerencias Un hospital Que es esta máquina Que gasta tanto dinero Con un doctor Lo tienes que gerenciar Con un administrador Con una persona especialista En el tema Entonces Hay una gran reforma De la prestación En primer lugar En segundo lugar El diálogo Con la ciudadanía El diálogo Con el sector privado También El diálogo Con la academia Diálogo Para recibir información Puertas abiertas Que es lo que no tuvimos Estos cuatro meses Con el ministro Que pasó De desapercibido Y que tampoco tuvimos Con la ministra Patricia García Que era muy técnica Pero centralizada Todo Y no tenía Espacios de diálogo Casi no los tenía Y que normalmente No se usan En los espacios De gestión Y en los sectores Y lo tercero Entre todo lo que hemos hablado Que él sí lo ha mencionado Yo creo que es algo Que es importante Es la lucha contra la anemia Ciertamente La salud De nuestros niños En la primera infancia Debe ser El objetivo primordial De cualquier sector De salud Sistema de salud ¿Por qué? Porque nuestros niños Ahora sí Están creciendo Ya Con una brecha Intelectual Debido a la mala Alimentación que tienen Y esa mala alimentación Que tienen La tienen Realmente Porque es un tema Cultural Un tema de hábitos Entonces También es cierto Y hay que decirlo Esto no va a bastar Digamos Con entregar Chispitas de hierro Por todo el país Esto no va a bastar Digamos Con hacer controles De sangre A las madres A las mujeres Esto pasa Por cambiar Los hábitos alimenticios Del peruano Poco a poco Nosotros comemos Muy mal Comemos pésimo Carla Somos chiquitos Entonces acá Teniendo cosas maravillosas ¿No? Teniendo cosas maravillosas Que las comemos en exceso ¿No? Porque uno dice Ay sí Riquísima La papa a la guancaina Pero comemos papa a la guancaina Y luego comemos ají Aena con papa Y arroz Y luego de postre Comemos arroz con leche No Y en la sierra Comen más fideos Que quinoa o kiwicha Por ejemplo Entonces hay todo un programa De cambio de cultura Y de hábitos alimenticios Que va mucho más allá De simplemente Unas cuantas leyes De unas cuantas chispitas Que va mucho más allá Del semáforo famoso Que se estuvo hablando Tanto tiempo Exactamente O sea es realmente Un tema de fondo Estamos preocupados En ponerle estos octógonos A alimentos procesados Cuando los alimentos procesados No los consume casi nadie Acá lo que comemos en la casa Es lo que nos está dañando El cuerpo De ambos Y en los restaurantes Claro Es una cuestión de simplemente saber De qué mejor manera Para optimizar los recursos Que tenemos Así es Y hablando Y para cerrar el tema La homologación De la escala remunerativa ¿Qué se espera de eso? Es positivo O sea como lo hemos conversado Llegar a los 6.600 Este año 2018 Se supone que este año Se debe llegar ¿Más bonos o no bonos? ¿Los médicos tienen bonos? Los médicos creo que sí Tienen bonos de desempeño Efectivamente Y también tienen bonos Cuando van escalando Digamos Si pasan un cargo más alto ¿Tú sabes cuánto gasta Un médico Del sector público En el promedio Latinoamericano? ¿Cuándo gana? ¿Cuánto gana? Ganan más Ganan por lo menos Un 25% más Ganan un 25% más Dependiendo del país Es real Ganan más Pero también es cierto Como te decía Que los sistemas de salud En estos países Son más eficientes Y generalmente No pasa esto De que a las 2 horas Se va el médico Del hospital Y deja a los pacientes Los doctores del sector público Trabajan en el sector público Y se han comprometido 100% con eso En una mayor proporción Sí Entonces Esto no es Solamente como te decía Un tema de subir La escala sanitaria Para homologarla Con el sistema latinoamericano Tiene que ir acompañado Con el fortalecimiento De la capacidad Y el trabajo Y la entrega Y calidad Productividad La productividad Es la que determina Cuánto debe ganar una persona Y para terminar Los gremios Han respondido favorablemente A este pacto ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Lo han manifestado? Lo que tenemos ahora Es simplemente Las reuniones que ha tenido Y la propaganda Y la propaganda De estas reuniones Que ha tenido Yo creo que En estas dos semanas Que vienen Cuando siga teniendo Estas reuniones Para fortalecer Este pacto Por la salud Del que ha hablado El ministro Vamos a empezar A ver cuáles son Las reacciones Ahora Como te digo Políticamente El contexto Le viene favorable Porque tiene a los doctores Con el aumento de sueldo Que esperaban Y por lo tanto Cuatro años esperando Y por lo tanto Esto le da Digamos Un tiempo De tregua Digamos Un espacio Blanco Para poder Sí, claro Están más tranquilos Así es Entonces Bien por el ministro Que tenga un trabajo Excelente Pero que Que pise los callos Y que haga las reformas Necesarias Y que recomienda Que el presidente Pedro Pablo Kuczynski No se suba al carro De esta situación Y politice el tema Que finalmente Es más técnico Que político Claro Lo que ocurre Es que ya Pues el contexto Es complicado Entonces los ministros Creo que deben Trabajar técnicamente Independientemente De la coyuntura política No, o sea La coyuntura política Debe estar No, además Que la coyuntura política Varía permanentemente En un país Y sigue variando Y nadie sabe Lo que va a pasar En 45 días Entonces Es mejor Que los ministros Tengan una agenda propia Y que el presidente Se encargue Digamos De mantener Su situación Estable Con sus propios medios Pero que no se cuelgue De los ministros Ni que los vaya Pues este Utilizando Ok Y para terminar Y el tema médico El CIS ¿Cómo funciona el CIS? Pertenece al MINSA Al CIS, ¿no? ¿Y a quién atiende? Tengo entendido 16 millones de personas A ver El CIS fue creado ¿No es cierto? Como el seguro integral De salud Primero para muy pocas personas O sea Pensando en la población Más vulnerable Esta población Ha ido creciendo muchísimo Pero ¿Qué ocurre? El CIS En verdad Debería ser Y nació Para ser un financiador Es decir Para ser La aseguradora Del Estado La que pone la plata La prestación Que es la de los hospitales Del MINSA ¿No es cierto? Pero tengo entendido Que tiene una gran deuda 700 millones de deuda Con los diferentes hospitales Ya pagó el 60% ¿Pero por qué? Porque claro Le hemos levantado La cantidad de gente Que tiene que atender Estos hospitales Y el CIS Se ha visto sobrepasado Entonces El seguro integral De salud Ahora No puede funcionar Con el presupuesto que tiene Es evidente Le han aumentado De 1600 a 2200 En este momento Pero igual no alcanza Sigue siendo poco Igual no alcanza Porque estamos hablando De entre 15 y 16 millones de personas Pero además Carla Ahora tú dijiste Para las personas más vulnerables ¿Por qué se extendió eso? Acá viene el tema Justamente Y lo mencionó el Ministro Y me parece importante Que sí lo desarrolle ¿Qué ocurre? El CIS Debería ser Para cualquier ciudadano En situación de vulnerabilidad Sin embargo Es cierto Que el Estado El sistema público Tiene la capacidad De atenderme a ti A mí Y a todos los demás Si nosotros podemos Copagar Es decir Contribuir Con este régimen Público de salud ¿No es cierto? Con este sistema Con el CIS Entonces Claro Entonces O sea que yo además De pagar el salud Tendría que pagar El sistema integral de salud Si es que quiero atenderme En los hospitales del Minza ¿No es cierto? Porque quiero tener otra opción Se debería aprobar Con estos regímenes Que ya han estado funcionando Contributivos O semicontributivos Es decir Yo no estoy en el CISFO No soy población vulnerable Pero quiero tener Las puertas abiertas En los hospitales del Estado Entonces ¿Cómo subsidio? Pago una cuota mensual Ah bueno Me voy a atender Pago una cuota mensual Pago una especie de seguro Y entonces contribuyo O copago O sea Semicontribuyo Digamos Porque el Estado Pone una parte Y yo pongo la otra parte Esto acá es muy importante Pero además Pero eso Perdón ¿Para yo atenderme O porque puedo de esa manera Ayudar a que otros se atiendan? No, no Para yo atenderme Es decir Obviamente este dinero Va a la bolsa Pero ya no están gastando en mí Cuando yo tengo la capacidad de pago Entonces los sistemas Semicontributivos Contributivos De los que está hablando El ministro Y que hay que desarrollarlos Están muy bien Porque el CIS No está atendiendo solamente A los más vulnerables Sino A mucha más gente A gente que sí puede pagar Y en este momento Se hace uso de este seguro Pequeños empresarios Independientes Trabajadores independientes Entonces Pero esto Tiene que ir acompañado A otra cosa Igual los hospitales No se van a dar abasto Entonces ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el MinSA? ¿Qué tiene que hacer el CIS? Comprar servicios ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si tengo una red de hospitales Y de clínicas privadas Mucho más eficientes Derivo allá Mucho más eficientes Por todo el país Con los candados del caso Con los parámetros del caso Para que no haya corrupción Para que no haya reembolsos De hombres embarazados Si no haya, digamos Reembolsos de hombres Que se cortaron la tercera pierna O la cuarta pierna ¿No es cierto? Entonces Con todos estos parámetros Yo debería utilizar Esa red del sistema privado Y comprar servicios Decirle a la clínica privada Mira Yo pago por ese paciente Que tiene la pierna rota 150 soles ¿Quieres o no quieres? Entonces vendrá a la clínica Tal y diría Perfecto Aquí no En mi clínica cuesta 200 Muy bien Si yo te mando un paciente Tú cubres los 150 Y si ese paciente quiere ir a tu clínica Que pague los 50 Perfecto Que faltan Ya Eso no se está haciendo ahora Y es una eficiencia Que ya se podría lograr Que el CIS A las clínicas formales Evidentemente A las que funcionan bien A las que tienen estándares de calidad A las que son fiscalizadas Por su salud Comprarles servicios Comprarles exámenes Ahora se me acaba de ocurrir Que de repente No es que no se les ocurra Quizá ya lo propusieron Y las clínicas privadas Obviamente Quizá no se quieran ver saturadas O que finalmente Personas de escasos recursos ¿Sabes cuál es el problema? Lleguen hasta ahí ¿Sabes cuál es el problema? Se mezclen con sus propios pacientes Que tienen otro nivel socioeconómico Cultural En fin Estoy soltando mi idea Sí, no El problema va más por otro lado Porque las clínicas Pueden abrir otras sedes En lugares en los cómulos Para derivar eso Periurbanos Para que la gente De esas poblaciones Vaya a esos lugares Y lo harían encantado Si es que tuvieran la competencia Porque Que el CIS Les derive pacientes Les daría Más demanda Y por lo tanto Más ganancias Lo cual es totalmente válido El problema no va por ahí Es un trabajo de responsabilidad social Fantástico Que podían desarrollar El problema va Creo que en dos niveles Entre otros El primero es que Ni siquiera el Estado Sabe cuánto cuesta La salud en Perú Entonces No saben bien Cuál es el precio De las cosas El precio está escondido Lo tienen solamente Algunos funcionarios Dentro del MinSA Que lo mantienen bajo 14 días ¿Y ya que lo no cuesta La salud en Perú Es que cada costo ¿Cuál es el promedio De costo Depende de la patología Anual o mensual Depende de la patología Depende de la recurrencia Si es una enfermedad severa O si es una enfermedad Digamos Este Sí Comentaria Ordinaria Crónica Si es un accidente Pero todo esto está En un presupuesto En un plan Que es el plan Esencial de aseguramiento En salud Que es el famoso PEAS Entonces lo que está ocurriendo Ahora es que El PEAS No está actualizado Entonces ni siquiera Se sabe bien Cuánto cuesta Cada una de esas patologías Entonces si no sabes Cuánto cuesta Cada una patología ¿Cómo le vas a decir al privado Yo te pago esto? Entonces puedes irte para arriba O puedes irte para abajo Y lo segundo es evidentemente El sistema de reembolsos En ese contexto Tiene miedo el privado de perder Claro Y el segundo punto Es el sistema Evidentemente de pagos Y de reembolsos Que el Estado Paga mal Y nunca paga Y la deuda Que le tienen También el CIS A las clínicas privadas Es tremenda Entonces Pero digamos Hay varios motivos Por los cuales En todo caso El privado no se quiere comprometer Ni comprar este lío Claro Pero resaltando lo positivo Fíjate Como el CIS Que tú has tocado el tema Además Es una oportunidad tremenda Para generar eficiencia Para generar competencia Entre las clínicas privadas Y públicas ¿No es cierto? Para atender a más gente Que puede contribuir Y que puede pagar algo Y se llena la bolsa Del presupuesto Con la plata que yo pongo O sea Hay muchas cosas Y además Para humanizar la privada La empresa privada Que de alguna manera Es una linda oportunidad Porque logras conectar Con algo que va Mucho más allá del negocio Para humanizar la privada Muy bien Pero además Para hacer más eficiente El público Porque cuando el público Se dé cuenta Que el privado compite Con él Se va a poner las pilas Y va a hacer las cosas bien Porque se le van a ir los pacientes Si se hace bien Todos salen ganando Y bueno Vamos a cambiar el tema Posible caída de huaicos Crecida de ríos Quebradas, cargadas de piedras Que asaltan O asustan a los pobladores Casas inundadas Mudos de contención Que se caen a pedazos Y como telón de fondo La incapacidad Aparentemente De gestión de un gobierno Y la soledad del mismo ¿Así lo sientes? ¿Cómo ves ese tema De la reconstrucción Con cambios Y todo lo que está sucediendo? Has hecho un diagnóstico Bueno, bien chiquito y rápido ¿No? Sí, casi poético Digamos Pero mira Carla Acá hay dos problemas El primero es Efectivamente En este año No se han llegado A ejecutar Creo que ni 1200 millones De soles De los 21 mil Nadie esperaba mucho más ¿21 mil o 25 mil? Tenía entendido Que era más o menos 25 mil 655 Empezaron siendo 22 mil millones Tienes razón Poder subir un poco más Pero ¿A qué voy con esto? Ha habido una incapacidad En la ejecución Probablemente Por fallas En el diseño De la autoridad De la reconstrucción Sí Pero también Por las deficiencias De los gobiernos locales ¿Ya? Es un primer punto Ahora ¿Qué pasa en el 2018? Con nuevo director Además ¿No? Con nuevo director Pero además Que asumió en octubre Con un potencial Nuevo fenómeno del niño Porque si bien es cierto No es probable No es probable Que haya un fenómeno Del niño tan fuerte Como el del año pasado No es probable Igual van a haber lluvias Porque esta es época De lluvias Y esta época de huaicos O sea No necesitamos en el Perú Un fenómeno del niño Para caer en huaicos Todos los años Sí, sí Es algo recurrente Y es anual Entonces ¿Qué está ocurriendo? Como no se han hecho Las obras a tiempo ¿No? Entonces Estamos ahora Otra vez Con los problemas De ríos No descolmatados De muros No reparados De mallas No reparadas O no puestas De pobladores No recolocados Porque no se quieren Mover de sus lugares Entonces vuelves A tener a los pobladores Y vamos a ver El problema desde abajo ¿No? Porque uno siempre Se queja del Estado ¿No? Que el Estado No se ven las cosas Que el Estado No es eficiente Ahora ¿Pobladores que no se quieren mover? O finalmente Porque una señora Contaba el otro día Que ella quisiera moverse Pero no sabe dónde No tiene la ayuda De la contención necesaria Para hacerlo Probablemente 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 No haya También la capacidad De reacción Pero digamos Ya pasó un año Casi Y el gran problema Era no permitir Que los pobladores Vuelvan a habitar Esos lugares No solamente Se trataba De reconstruir Y entonces Por ejemplo En Chosica Chosica Con un alcalde Que tiene 26 años En el cargo Sale el alcalde A decir No, sí Que el Estado Uy Parecía Pedro Castillo Sumamente claro Un sindicalista Van a entrevistar A la señora En su casa Y le di Al costado del río Con el río Pasando a centímetros De su escalera Y le preguntan ¿Hace cuánto usted Sacaba? ¿Cómo llegó acá? No, el alcalde No, el alcalde No, el alcalde Te das cuenta La incoherencia Es decir El mismo alcalde Por sabe Dios Qué razones Pone a las personas En ese lugar Entonces tú me dices Claro El Estado no las recoloca Ya, pero ¿quién los colocó ahí? O sea, ¿quién permitió En primera instancia Que se pusieran en ese lugar? O que se repusieran En un lugar Entonces tienes luego ¿Y qué ocurre? Cuando pasan todos los fenómenos Los desastres naturales La gente vuelve ¿Por qué? ¿Por qué regresa? Porque sabe que después Si es que vuelve a ocurrir algo Le van a volver a dar dinero Sí, claro Se ha armado una Sí, es una serie de distorsiones Un círculo vicioso Y distorsión ahí Y de mafias Y de tráfico de tierra Y a eso te refieres Con el tema de la ineficiencia De los gobiernos locales Además del gobierno central Por supuesto La ineficiencia De los gobiernos locales Pasa en primer lugar Porque no saben hacer proyectos Ahora, pero ellos han tenido Ahora intervenciones Y en segundo lugar Por ese tema de los tráficos Hay más intervenciones Pero ahí terminando Para que los gobiernos locales Puedan intervenir en acciones De corto plazo Y de gran impacto Se hizo por lo menos eso Y algo se habrá avanzado Al respecto Sí, ya están ocurriendo Las transferencias además Efectivamente El gobierno regional de Piura El gobierno regional de Libertad Ya están empezando a hacer Cada vez más rápido Las obras El MTC Se ha metido de lleno En esto El Ministerio de Vivienda También se ha metido de lleno O sea, lo que ha ocurrido Ha sido que el Estado Dado que la autoridad Tenía problemas Para gestionar su relación Con los gobiernos locales Le ha dicho a los ministerios ¿Sabes qué? Ustedes ejecutan El Ministerio de Vivienda Ejecuta El Ministerio de Transportes Ejecuta El Ministerio de Agricultura Y parece donde más se ha ejecutado Es en Agricultura Después en pistas y veredas Saneamiento Redes de agua Alcantarillado Puentes modulares Rehabilitación de diques Drenes Bueno, ahí vemos en imágenes Defensa ribereña Rehabilitación de colegios Limpieza de ríos Quebradas y canales Es un montón Algo se ha hecho O sea, cuando escuchamos decir Que no se ha hecho nada No es real tampoco Este año deberían ejecutarse Espero yo Más de 2 mil millones de soles O más, ojalá ¿Hasta el momento cuánto Se habrá usado De esos 25 mil? Yo creo que no hemos llegado A los 2 mil millones de soles Justamente Mil y tantos Mil y tantos De 25 mil Pero por supuesto Hasta diciembre El año pasado No habíamos ejecutado Creo que era Ni 1.200 Hay 13 regiones afectadas Imagínate Pero vamos a la base En el mejor de los casos Si esto empieza a caminar Más rápido Por más que ya estemos En época de lluvias de nuevo Tenemos que ir a la base Tenemos que ir al fondo Es decir No podemos sostener Un sistema informal De ordenamiento territorial En donde los alcaldes Hacen lo que le da la gana Con los terrenos Y en donde las mafias Y pobladores inescrupulosos Terminan comerciando Con esta tierra Y vuelven a poner a la gente ahí Eso no puede ocurrir No puede ocurrir Y de hecho el año pasado Y esa responsabilidad De los gobiernos locales Locales Y el año pasado Hubo una norma Y se les iba a penar Hasta con Me parece Con más de 10 años de cárcel A los alcaldes Que permitieran Que se volvieran Digamos A recorrer esos lugares Entonces ¿Dónde está El cumplimiento de la ley? ¿Dónde está la fiscalización? Bueno Tantas cosas que hay por trabajar ¿No? Por todo lo que cuentas En el sector salud Por el bien de la gente Con todo esto La reconstrucción Sí Hay que pensar en el bien de la gente Lo necesita ya Vemos esas imágenes Que son contundentes Y bueno Tenemos que terminar la entrevista Muchísimas gracias Por habernos acompañado Se ha hecho un viaje Por diferentes temas importantes Y este alcalde de Chosica ¿Cómo puede estar 26 años? Es una dictadura municipal Es un señor feudal Es un señor feudal Es un chosicano Es increíble Pero son los que elegimos ¿No? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿En qué salud? La propia ciudadanía Y en lo que es Tenemos elecciones regionales Así que a pensar bien En quién elegimos este año Como alcaldes Y gobernadores ¿Y eso te da algún tipo de esperanza? ¿O crees que va a ser más de lo mismo Que va a finalmente profundizar El descontento y la desconfianza? Va a ser absolutamente más de lo mismo Porque los candidatos Siguen siendo los mismos Tienen el mismo nivel Los partidos políticos Están la mayoría de ellos quebrados La tarea es nuestra O sea, no le vamos a pedir A los políticos A los candidatos Yo creo que es hora De que la tarea verdaderamente sea nuestra Es hora de que el elector El ciudadano Elija mirando a quién elige Y no simplemente pensando En la bolsa de frejoles O simplemente porque es su compadre O simplemente porque Ya que importa Me resigno al que venga ¿No? Ok, muchísimas gracias José Ignacio Gracias como siempre Gracias Nos vamos a la pausa Y regresamos con más Aquí en Noticias en Digital ¡Gracias!